Cualquier persona pobre que haga esto se volverá rica en seis meses. ¿Te imaginas poder transformar tu vida financiera en sólo seis meses? Hace un tiempo, conocí a alguien que estaba atrapado en un ciclo de pobreza. Hasta que descubrió un cambio simple pero poderoso que revolucionó sus finanzas. Hoy, te voy a revelar qué es lo que cualquier persona puede hacer para pasar de la pobreza a la riqueza en tan sólo seis meses. En la oscuridad de la noche, cuando todo se calma, surge una pregunta que nos ha acompañado desde siempre. ¿Por qué algunos tienen mucho dinero mientras otros están sumidos en deudas? Desde el amanecer hasta el anochecer. Luchamos por pagar cuentas mientras vemos a algunos nadar en ríos de riqueza. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto y por qué nunca aprendimos en la escuela cómo manejar el dinero? La respuesta no está en los libros, sino en las historias ocultas. Piensen en la triste historia de Mac Tyson, el famoso boxeador que ganó una fortuna pero terminó en bancarrota, debiendo más de 30 millones de dólares. ¿Por qué seguimos tan obsesionados con ganar dinero? ¿Por qué lo deseamos tanto si apenas podemos controlar nuestros propios gastos? Entiendan que el dinero es como un animal salvaje, si no aprendemos a domarlo, nos dominará. Miren a su alrededor, muchas personas están hundiéndose en deudas. Y esto no sólo le sucede a los demás, piensen en sus propias vidas y vean cómo el dinero influye en todo. Por eso, es hora de actuar. Ya no podemos ignorar esta situación. Con conocimiento y determinación, podemos desafiar el poder del dinero sobre nuestras vidas. Sólo así podremos encontrar la libertad financiera y salir de las sombras hacia la luz. ¿Qué es el dinero para ti? ¿Cuándo lo recibes, cuánto tiempo permanece en tus manos? Probablemente se va rápido, ¿verdad? Esto nos hace vulnerables, nos acerca a esquemas de enriquecimiento rápido y es ahí donde aparece un gurú diciendo que puedes hacerte rico si compras su curso. Aunque mi canal siempre toca estos temas, percibo que nuestras visiones sobre el dinero son tan importantes como nuestra habilidad para ganarlo, especialmente cuando nuestros cerebros están programados para impedirnos ser financieramente libres. ¿Realmente importa si ganas mucho si al final del año no te queda nada? ¿Dónde está la lógica en eso? Es hora de desentrañar este misterio y encontrar una forma mejor de entender el dinero. Nos enseñaron a ganar y gastar inmediatamente, pero en realidad deberíamos ganar, invertir y ahorrar, y luego gastar. Ahora, piensa, ¿qué es el dinero? O mejor aún, ¿qué representa? ¿Cuándo compras algo en línea o recibes pago por tu trabajo, cuál es el significado del dinero en esas transacciones? Dicen que el dinero es un medio de intercambio, una herramienta para comprar, vender o intercambiar bienes. Pero creo que eso no dice mucho sobre el verdadero significado del dinero. Creo que debemos verlo como una representación de valor. ¿Entregas dinero a cambio de algo porque percibes que su valor equivale a la cantidad que estás pagando? Por supuesto, el precio muchas veces no lo defines tú, sino el mercado, pero el enfoque aquí es, dinero igual a valor. ¿Por qué es tan importante? Porque a menudo atribuimos al dinero un valor moral. Dicen que el dinero es la raíz de todo mal. Miramos a las personas ricas y pensamos que tuvieron suerte o fueron deshonestas. Creemos que alguien tuvo que perder para que ellas ganaran. ¿Nunca se te ha ocurrido que una persona generó valor para ganar ese dinero? Entender que para ganar mucho tienes que crear mucho valor es la clave para darse cuenta de que el dinero no es necesariamente malo ni convierte a alguien en una mala persona. Claro, hay estafadores que intentan vender algo que no vale la pena, pero eso no dice tanto sobre el dinero como sobre la ética de la persona. El dinero simplemente abre opciones y amplía horizontes. Las elecciones que hacemos con él reflejan nuestros propios principios morales. Entonces, el dinero es una expresión de valor, solo amplifica quienes somos. Si alguien se vuelve arrogante cuando tiene mucho dinero, es porque siempre tuvo esa tendencia, simplemente no la mostraba. Ahora, con dinero, eso se hace más evidente. Si alguien es humilde sin dinero, se vuelve aún más humilde cuando lo tiene, porque el dinero solo amplifica lo que ya estaba allí. Pero, ¿cómo cambia eso la realidad para aquellos que viven de salario en salario o están sumidos en deudas de tarjetas de crédito? Decir que dinero igual a valor no resuelve todo. ¿Puedo hacer que veas el dinero de otra manera, pero cuánto de eso es un consejo práctico? Para responder a eso, necesito hacer otra pregunta. ¿Cuál es tu relación con el dinero? El dinero entra y sale de tu vida. Esto se expresa frecuentemente por tus ingresos y gastos. Otra forma práctica de ver esto, que personalmente me gusta, es tu producción versus consumo. En la mayoría de los casos, el dinero entra en tu vida porque has producido algún tipo de valor, generalmente a través del trabajo. Sale cuando consumes algo, como suscripciones, autos, casas, viajes y otras cosas. Podemos ver el patrimonio neto de alguien como una medida de la relación entre consumo y producción. Piensa en todo el dinero que ha entrado y salido de tu vida. ¿Cuánto tienes todavía hoy o invertido? ¿Crees que estás equilibrado o necesitas mejorar? La probabilidad es que ambos, pero para muchos, el mayor problema está en el consumo excesivo. Un estudio reveló que el 98% de los trabajadores gastan todo su salario y, sorprendentemente, entre aquellos que ganan 100,000 dólares o más al año, uno de cada 10 también agota todo el dinero que gana. Esto plantea una cuestión seria. Cuando alguien recibe un salario mucho más alto que el promedio y el costo de vida y, aún así, no puede ahorrar, es evidente que hay un problema serio con su hábito de consumo. Incluso antes de ganar más dinero, podemos aprender de las celebridades que han declarado bancarrota. El problema no es sólo cuánto ganas, sino cómo gastas. Es una búsqueda insaciable, autodestructiva y sin propósito. Trabajas duro, pero el dinero desaparece rápidamente. No se trata sólo de trabajar mucho, sino de trabajar de manera inteligente y crear valor en lugar de sólo vender tu tiempo. Intenta vender productos. Tu tiempo es limitado, pero los productos que puedes vender son ilimitados. Ahora, las cosas comienzan a tener sentido, ¿verdad? La verdadera carrera de la rata es vivir al límite financiero, siempre al borde de la quiebra, siempre viendo cómo el dinero desaparece tan pronto como entra. Y cuanto más responsabilidades tienes, más peligrosa se vuelve esta situación. Perder un trabajo, un problema de salud inesperado o cualquier otra emergencia puede llevar tu vida financiera al caos. El primer paso para organizar tus finanzas es entender tu relación con el dinero. Esto se puede hacer registrando todos los gastos mensuales, desde alquiler, transporte, alimentación, ropa, hasta entretenimiento y mucho más. Entenderse como consumidor puede ser una tarea difícil. En el ámbito de las finanzas conductuales, esto a menudo se llama el efecto avestruz. Nuestra tendencia a evitar información financiera negativa. Es ese sentimiento que surge cuando evitamos mirar nuestro estado de cuenta bancaria después de una noche de gastos, temiendo lo que pueda mostrar. Pero después de superar esta barrera, es hora de tomar el control de nuestro comportamiento como consumidores. Esto generalmente implica hacer un presupuesto, decidir cuánto pretendemos gastar en cada categoría cada mes y ceñirnos a ello. Se trata de observar detenidamente lo que consumimos y encontrar formas de minimizar esos gastos, permitiéndonos vivir por debajo de nuestras posibilidades. En otras palabras, tener un estilo de vida que nos deje suficiente dinero para ahorrar e invertir. Antes de pensar en invertir, es crucial mantener un fondo de emergencia, una cantidad específica de ahorros reservados para emergencias, equivalente a tres a seis meses de gastos. Pero, ¿por qué es importante vivir por debajo de nuestras posibilidades? ¿Por qué elegiríamos lo contrario? Una de las razones radica en nuestros sesgos cognitivos. El efecto avestruz es solo uno de ellos que puede afectar nuestra situación financiera. Tenemos la tendencia a preferir recompensas a corto plazo en lugar de beneficios mayores en el futuro. Optamos por comprar un nuevo par de zapatos en lugar de ahorrar para una. Inversión futura, a menudo sin ni siquiera necesitar los zapatos, solo para impresionar a personas que ni siquiera nos importan. Cuando los demás a nuestro alrededor compran algo, sentimos la presión de hacer lo mismo para no quedarnos atrás. Si el vecino compra un coche nuevo, sentimos que necesitamos hacer lo mismo. Si invierten en ropa cara, sentimos la necesidad de seguir su ejemplo. Y así sucesivamente, en un ciclo que nos lleva a gastar más de lo que deberíamos. Todo esto ocurre en un intento de impresionar o seguir a los demás debido a la presión social. En el mundo de hoy, esta presión no solo proviene de los vecinos, sino que está mucho más presente. Todos somos vulnerables a la aprobación social. Nos importa mucho lo que los demás piensan de nosotros, midiendo nuestra autoestima por el número de me gusta que recibimos en nuestras publicaciones en redes sociales. Para dejarlo claro, no estoy diciendo que comprar cosas caras, joyas o un coche nuevo sea malo, ni que consumir sea negativo. El objetivo de este video no es filosofar sobre las consecuencias de una visión materialista del mundo. Se trata de llamar la atención sobre quién eres como consumidor. ¿Te importa más parecer tener dinero o realmente tenerlo? Ten cuidado, fingir ser rico puede terminar dejándote verdaderamente pobre. La carrera de la rata no es solo trabajar de 9 a 5, sino pasar toda una vida persiguiendo cosas, ya sea un salario o una posesión material, mientras tus verdaderos sueños y ambiciones quedan de lado para seguir en esa carrera. ¿Quieres salir de esta carrera? Es emocionante hablar sobre ganar dinero o imaginar tener mucha riqueza. Pero, ¿cuál es el sentido cuando tu relación con el dinero como consumidor significa perderlo todo o tener que trabajar sin parar para financiar ese estilo de vida? Esa es la verdadera carrera de la rata. Pero dicho todo esto, hablemos sobre cómo ganar dinero. Vamos a sumergirnos más en el mercado de valores y en las oportunidades para ganar dinero. Durante mucho tiempo, los canales de finanzas personales e inversiones han sido excelentes para aprender cómo invertir tu dinero. Sin embargo, si hay algo que me gustaría que discutieran más, sería cómo aumentar tus ingresos. Entiendo por qué no lo hacen. Es más fácil recortar gastos que aumentar tus ingresos. Al dirigirse a un público amplio, es mejor aconsejar cosas que funcionarán para la mayoría de las personas, como vivir con frugalidad e invertir para la jubilación anticipada. Los minimalistas también comparten una visión similar, aunque arraigada en filosofía sobre el mundo y el materialismo. A menudo, aquellos que crean contenido relacionado con las finanzas promueven estrategias de vivir con menos, ahorrar e invertir a largo plazo. No hay nada de malo en este enfoque, que funciona especialmente para personas con altos ingresos como ellos. Pero seamos honestos, ellos no necesitan recortar gastos o vivir por debajo de sus posibilidades porque ya ganan millones cada mes. No dependen de estas estrategias para tener un negocio lucrativo valorado en miles de millones de dólares. Están operando en una escala diferente. ¿Cuál es el secreto? La manera más impactante de aumentar tu valor es identificar un problema de mercado, crear una solución para él y venderla a gran escala. Este es el camino del emprendimiento, donde una empresa exitosa puede generar valor para la sociedad a gran escala, permitiendo que el lado productivo de la ecuación crezca exponencialmente en comparación con un empleo convencional. Sin embargo, este no es un camino para todos. Es necesario reflexionar sobre tus propias habilidades y si el emprendimiento se alinea con tus objetivos. Dicho esto, para aumentar tus ingresos, no dependas solo de tu salario. Busca formas de tener una segunda fuente de ingresos. Padre Rico utiliza YouTube como un medio para crear algo. En mi caso, elegí crear videos en el estilo estoico a gran escala, ahora pudiendo hacerlo a tiempo completo. Con el conocimiento necesario, producir es una habilidad que implica actuación, narrativa y edición de video para crear contenido que espero sea tanto divertido como educativo. Afortunadamente, el mercado respondió positivamente. Tu forma de producción podría ser desarrollar una aplicación o software que resuelva un problema por el cual crees que el mercado estaría dispuesto a pagar tu solución. Para muchas personas, puede ser trabajar en un empleo de 9 a 5. Pero eso no significa que tu capacidad de producir se detenga allí. Entenderte como productor es comprender maneras de crear valor para el mercado. Si puedes generar valor a gran escala, entonces puedes ganar dinero a gran escala. Internet ha proporcionado muchas oportunidades para que nosotros produzcamos algo y lo pongamos en el mercado. Si el mercado realmente quiere lo que has producido, solo puede determinarse después de lanzar lo que creaste. Por lo tanto, resumiendo, es importante primero tomar conciencia como consumidor, entendiendo lo que compras y por qué, registrando tu consumo y estableciendo un presupuesto para gestionarlo. La producción, entonces, implica maximizar el valor que puedes aportar a la sociedad a través del trabajo, de una empresa o de cualquier otro medio de producción. Esta estructura ha sido muy útil para mí y estoy seguro de que ha ayudado a innumerables personas interesadas en ganar dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!